Solución en camino. Pasadas las 5 de la tarde, los colectivos de la TAMS volvieron a circular. La municipalidad se comprometió a reparar las unidades rotas, pero los choferes piden la renuncia de Merino. Además, un conductor fue golpeado por un pasajero en Santa Isabel. Las dos caras de la tormenta. La lluvia trajo alivio por la sequía, pero además problemas. Los diques San Roque y la quebrada crecieron varios centímetros. Pero también se taparon los desagües de varios barrios de la ciudad y hubo destrozos en el interior. No hay dos sin tres. Los empleados públicos de la provincia realizaron el segundo día de paro de la huelga de 72 horas decretada la semana pasada. Además, marcharon por las calles de la ciudad en reclamo de un aumento salarial. Atrincherados en su casa. Dos ladrones que robaron a un remisero se escondieron en la vivienda de uno de ellos en Nueva Italia. La policía quiso entrar, pero el padre no se lo permitió porque no tenían orden judicial. Cuando la consiguieron, los tres fueron detenidos. Borocotó hace escuela. Ricardo Colombi es radical y en pocos días asumirá como gobernador de Corrientes. Sin embargo, se reunió con Kirchner y manifestó su apoyo a una eventual candidatura de Ero de Cristina en el 2011. Ahora, la UCR evalúa expulsarlo del partido. Le pintaron las patas. Aunque parezca increíble, un perro estuvo preso en la comisaría de la falda. El animal había sido denunciado por atacar a otras mascotas. Ahora, está en guardia judicial en la casa de un vecino. Mientras tanto, la policía busca al dueño. El último pasajero. Con solo empatar de local con Costa Rica, Uruguay clasificará Sudáfrica 2010. Los otros 31 nombres ya están confirmados. Hoy consiguieron su lugar en el Mundial Portugal, Eslovenia, Grecia, Argelia y Francia, que clasificó gracias a un error arbitral. Reyes de la noche. Mañana llega a los cines de Córdoba la segunda película de la saga Crepúsculo, que enloquece a los adolescentes. Luna Nueva es otra historia de vampiros y hombres lobos. Sus protagonistas hablan de este verdadero fenómeno mundial.